Amables televidentes, bienvenidos a la edición número 32 de Plan B Noticias, ese gran portal informativo que se origina en el eje cafetero para Colombia y el mundo entero. Nuevamente me acompaña Juan David, bienvenido. Muchas gracias Edgar, la bienvenida a todos nuestros televidentes que están pendientes, no solo en Santa Rosa de Cabal, en el eje cafetero y Colombia, sino en el mundo, gracias al internet. Estamos en esa edición número 32, Noticias Positivas de la Región, y queremos pasar a nuestros titulares con la cortesía de Ultra Pollo y Pizza. Bueno y ahí están nuestros titulares, y queremos empezar con información muy positiva de Santa Rosa de Cabal, de un colega de nosotros que es Ramiro Osorio, que viene a hacer un trabajo muy interesante. Entonces contémosle a Santa Rosa y al mundo de qué se trata. Sí Juan David, Plan B Noticias, quiero resaltar el gran compromiso informativo del periódico El Faro, que dirige, como usted lo decía, nuestro compañero Ramiro Osorio Jaramillo, en Santa Rosa de Cabal, y que ya llega a su edición número 80. El periódico El Faro, un universo de opiniones. El Faro presenta la edición número 80, de este mensuario cívico y cultural de Santa Rosa de Cabal, muy nutrido culturalmente. Quisimos hacer un recuento de las actividades culturales que se realizaron durante el marco de las pasadas fiestas de las Araucarias, y estamos referenciando las actividades de la sociedad bolivariana, de la sociedad de mejoras públicas, de la Fundación Cultural Benjamín Duque Henao, y un sinnúmero de eventos que tuvieron su programación dentro del marco de estas festividades. Estamos referenciando en primera página al Araucario de Oro, que este año tuvo tres preseas otorgadas. Estamos también en primera página, resaltando la capacidad creadora y empresarial de don César Restrepo, quien nos está dando un regalo a los santarrosanos con la pastelería. Y en la página deportiva queremos rescatar, añorando ese clásico de fútbol profesional, como es el del Deportivo Pereira y el Once Caldas, y obviamente como siempre los columnistas aportándole a la ciudadanía de Santa Rosa de Cabal en la labor educativa, cultural, social y filosófica para esta sociedad. Y en Plan B Noticias queremos resaltar la labor que desarrolla la policía de Rizaralda con los carabineritos de Santa Rosa de Cabal. ¿Qué son los carabineritos? Es un grupo de jóvenes y niños encaminados a resaltar los valores, los principios y ayudar a la comunidad. En nuestros 125 años próximos a cumplir, invitar a toda la ciudadanía de Santa Rosa a que conozcan nuestros programas, en pro del beneficio de los jóvenes del futuro, llegando desde los más niños hasta los más grandes. Igualmente son niños y jóvenes a los cuales se les da una capacitación todos los días sábados en el sector de la media torta de Santa Rosa, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Los asesoramos, les damos charlas con entidades del Estado que nos colaboran, igualmente solicitamos el apoyo de varios profesionales, abrimos las puertas para que ellos nos puedan ayudar a construir futuro, dándole charlas sobre valores y principios, y a otras entidades a que nos inviten a participar de diferentes eventos, con el fin de darle a conocer a nuestros niños y jóvenes todo lo bueno de nuestro país, para crear líderes y salir adelante. Y estamos nuevamente con la sección Pregúntele al Calderón Psicólogo. El día de hoy nuevamente tocamos el tema de las relaciones de pareja. Cordial saludo nuevamente en su sesión Pregúntele al Calderón Psicólogo. He venido hablando del amor, del afecto y del respeto en pareja. Una internauta me consultaba y me decía, y cuando la otra persona no desea continuar con la relación de pareja, así yo lo esté amando intensamente, ¿qué puedo hacer? Y obviamente pues mi respuesta fue, ¿qué debes hacer? Darle libertad. ¿Para qué se vaya? Porque el amor se construye entre dos, el amor de pareja se construye entre dos. Pero la primera persona que se debe amar es uno mismo para poder entregar y poder construir. Cuando hay amor se nota, pero cuando no hay amor se nota aún más. Si esa otra persona no te entiende, no te comprende, no hace esfuerzos grandes por compartir contigo, por hacerte feliz, pues ya no hay amor. Y estar apegado a una relación simplemente porque llevamos tantos años de compromiso, tantos años de noviazgo, tantos años de matrimonio, o tenemos tantos hijos de por medio, pues es un sufrimiento mental innecesario. En este caso le dije a la internauta que me consultaba, le dije, debes decir adiós, un adiós que te libere. Si esa persona en el tiempo reconoce que tú eras un ser valioso, que tú eras una persona que le aportaba su crecimiento personal y amoroso, seguramente volverá, pedirá las disculpas del caso, corregirá los errores que haya cometido, te pedirá a ti que corriga los errores que has cometido y podrán tener un nuevo comienzo. No hay fórmulas mágicas. Lo que yo les entrego en este espacio son simples tópicos para que cada uno los vaya apropiando, los vaya tomando y nos sigan consultando por nuestras redes sociales que allí les estaré dando respuesta. ¡Suscríbete al canal! Hoy en nuestra sección de Comunidad Activa encontraremos variedad. Tenemos el tema de agua de mar, también nuestro personaje de la semana desde Calarcaquindío y continuamos con manualidades navideñas, esta vez con material reciclado. Damos la bienvenida a todos los televidentes a esta sección de su noticiero Plan B Noticias, Comunidad Activa, con las recomendaciones de la semana. Y nuestro tema central, agua de mar. Les recomendamos consumir agua de mar porque es un excelente complemento nutricional, tiene los 118 elementos de la tabla periódica. Como desintoxicador, no solamente porque es laxante, sino que nuestro medio acuoso interno también se compone de sal, es salado, entonces se integra totalmente cuando consumimos agua de mar y lo limpia. También previene las enfermedades y es supremamente importante porque interviene cuando ya la persona pues está en desequilibrio su salud y alivia de muchísimas dolencias. En belleza, ni hablar, hay que conseguir un tarrito, un spray y mantenerla allí. Ustedes saben que cada vez que se va a la playa, las personas vienen totalmente renovadas en su energía, en su salud y en su belleza. Les recomendamos en su localidad buscar a los voluntarios de la Fundación La Voz de la Conciencia con su proyecto Céanos de Vida para que obtengan más información de los usos y beneficios del agua de mar. Nuestro protagonista de la comunidad, el señor Miguel Antonio Gutiérrez de la ciudad de Calarcá, un hombre que con su sabiduría ha estado trabajando al frente de la Junta de Acción Comunal. Vamos a conocer cuál es su vida. Vivo en Calarcá, mi familia vive en Bogotá. Y aquí hace ya 30 años que vivo acá en el Quindío. Trabajé en vigilancia, ahí completé el tiempo para la pensión. Y ahora que estoy en la Junta de Acción Comunal, pues con la comunidad tiene uno mucha experiencia porque se habla y la gente ahí en el barrio muy activa. Todo lo que se programa para hacer en el barrio, ellos colaboran mucho. Como ser humano, yo ya pues soy un señor ya de edad, pero reúno mucho con la gente joven y les doy consejos. Y llevo una vida bien con la gente, con la comunidad. Yo soy alegre, me gusta la recocha, hablar y salir a montar encicla. Sí, actividad, diferentes actividades. El trabajo en vigilancia es una responsabilidad porque tiene uno muchos jefes. Trabajar en una empresa, todo el mundo lo manda a uno. Y toca estar pendiente del personal, que de los carros, que de las diferentes puertas. Pues mi consejo para la juventud es que piensen en participar en las juntas, que eso es bueno. La juventud que participe, no solamente la gente adulta, porque ya nosotros tenemos la experiencia del presidente de la Junta, que es un muchacho joven, muy activo y tiene ya su profesión. Este es un elemento muy común en nuestras casas y con este podemos hacer manualidades maravillosas. Hoy, en un minuto con Paula, lo vamos a utilizar para hacer un hermoso adorno navideño. Hoy, en un minuto con Paula, aprenderemos a hacer este bonito arbolito con conitos de papel para los más pequeñitos de la casa. Para eso vamos a necesitar ocho conitos de papel, los cuales van a ir así. Van a ir dos de primerito, que van a ser la base, los cuales van a pegar con silicona caliente. De este mod, los vamos a pegar así, para darle forma. Luego van a ir tres, que los vamos a pegar del mismo mod con la silicona caliente. Luego dos y por último vamos a poner uno. Hay que tener en cuenta que estos arbolitos y estos conitos los podemos pintar del color que ustedes quieran. Los podemos decorar con guirnaldas, con moños, con cintas, con bolitas de copor pintadas. Bueno, el arbolito, para finalizar el arbolito queda así. Ya en casa, como lo dije, lo pueden decorar como ustedes quieran. Bueno, y esto es todo por ahí en un minuto con Pablo. En la sección juvenil tenemos el balance de la Semana de la Juventud, imágenes de algunas ferias estudiantiles en los colegios y escuelas en Santa Rosa de Cabal. Hola, esta semana en la sección juvenil tenemos imágenes sobre Expo ITESAR y la Feria Empresarial en El Coreti. Expo ITESAR y la Feria Empresarial en El Coreti. Vamos con el balance de la Semana de la Juventud con Juliana Espina. Para todos los oyentes y televidentes de este gran programa Plan B, pues un agradecimiento muy especial porque siempre nos permiten, digamos que, dilucidar todas las buenas noticias que traemos en Santa Rosa. Primero quiero contarles y darles un balance corto de todo lo que fue la Semana de Juventudes. Comparsas, tobogán extremo, actos culturales, académicos. Tuvimos además una fiesta de disfraces pro Navidad de los niños y rematamos con un tema espectacular para todos nuestros niños santarrosanos. Una jornada de seis inflables traídos desde Tormenta Diversiones, una empresa que nos ha patrocinado. Agradezco muy especialmente a todas las organizaciones juveniles porque gracias a ellas y sin ellas no hubiera sido posible. A SS Producciones, a Generación del Cambio, a Juventud Activa, a Juventud Haz, a Deja Tu Huella, a quien fue quien lideró esta Semana de la Juventud y a todas las organizaciones juveniles que creyeron en que este proceso podía ser posible. Un agradecimiento muy especial a la Administración Municipal, a los concejales del municipio, a Plan B que estuvo cubriendo toda esta Semana de la Juventud, a los patrocinadores de las entidades privadas y a todos ustedes santarrosanos por creer que el municipio de Santa Rosa de Cabal y sus jóvenes pueden lograrlo. Hasta aquí nuestra sección juvenil. Esperamos que se suscriban a nuestras redes sociales y comenten que quieren ver en nuestro espacio. En la sección juvenil tenemos el balance de la Semana de la Juventud e imágenes de algunas ferias estudiantiles en los colegios y escuelas en Santa Rosa de Cabal. Un saludo muy especial, somos Educación para Todos, Fede Hermanosa con Plan B Noticias. Y hoy empezaremos a hablar un poco del hedonismo, hablaremos un poco de los presocráticos y entraremos en una profundización del idiota. Básicamente viene del que se preocupa de lo propio, de sí mismo, el que desconoce de política en un mundo donde todo funciona con respecto a ello. Pero hay una reflexión muy interesante y es cuando el hombre deja de pensar en el otro, cuando nos deja de preocupar el bienestar general y simplemente nos enfocamos en el particular. Y es allá donde las sociedades que han avanzado es porque han sejado hombres y mujeres con una base filantrópica a servir a la sociedad. Si no fuera en ese sentido, entonces como organizaciones sociales que han venido sacando adelante nuestras sociedades a través de la historia, se ha perdido el objetivo del voluntariado en gran parte es porque no hay confianza en lo público, porque si sientes que vas a regalar tu tiempo, hacer convites, pero que en el sector público ni siquiera es valorado, sino que además otros se lucran de ello. Y nos gustan mucho los presocráticos cuando hacían ese planteamiento que tus obras hablen tan alto que tus palabras ni se escuchen. Y eso es uno de los objetivos que hemos venido liderando de la mano a organizaciones como Escuela de Líderes, como Plan B. Dentro de ocho días profundizaremos en qué orden las organizaciones sociales promueven, promueven, qué cifras y qué estadísticas y cómo una reforma tributaria simplemente nos pretende castrar y nos sentemos vulnerados y coartados. Fede Hermanosa, muchas gracias. En Plan B. Noticias, la información regional. Iniciamos en el municipio de Río Sucio, Departamento de Caldas. Allí tenemos el décimo trueque regional con la participación de todos los resguardos indígenas del Departamento de Caldas. Bueno, y nos encontramos desde el municipio de Río Sucio, Caldas. Aquí donde diferentes, los 15 resguardos del Departamento de Caldas realizan su muestra gastronómica, traen sus productos y en ese entonces nos encontramos aquí con Don Pastor, que es del resguardo indígena de San Lorenzo. Bueno, Don Pastor, cuéntenos por qué es esta iniciativa y cuál es la importancia de estos trueques regionales. Para nosotros es muy importante porque es que entre los cuatro resguardos nos estamos mirando que hay diferentes semillas que en otros resguardos no están. Entonces, así nos dan la oportunidad de que podamos truequear diferentes semillas para que cada día se fortalezcan más en nuestro resguardo las semillas tradicionales que están en vía de extensión. Nuevamente aquí desde la Plaza de la Candelaria me encuentro con Jorge Gañán, quien es también uno de los promotores del resguardo indígena de San Lorenzo. Y cuéntanos, Jorge, ¿qué lo motiva venir acá y compartir en este gran trueque regional sus productos? Para mí el simple hecho de compartir productos nativos o productos puros de mi región me hace sentir orgulloso porque dentro de ello estamos demostrando que nuestro territorio tiene una gran diversidad productiva, gastronómica y en cantidad de diferentes productos que salen de la región, artesanías, ornamentales y bueno, cantidad de cosas que vienen de la región para mí me hace sentir orgulloso porque hay mucha gente de la ciudad que valora enormemente lo que proviene del campo. Del departamento de Caldas pasamos al departamento de Risralda, allí en Pereira, la nota ambiental, reforestación de la quebrada La Morenita. Nuestro corresponsal allí, Luis Arcila. El día de hoy estamos celebrando el Día del Árbol con motivo de la reforestación de la quebrada La Morenita. Entonces es marcada en actividades de reforestación, siembra, mantenimiento y limpieza de la quebrada. Con esto contribuimos a mejorar nuestras cuencas hidrográficas y contribuir con un granito de arena para mejorar nuestro planeta. La invitación es que cada uno de ustedes siembre un árbol y con esto contribuyan a mejorar las cuencas, a que los ríos estén más caudalosos, que tengamos más agua. Y ya, muchas gracias. Pasamos a nuestra información en la ciudad de Armenia, departamento del Quindío, con Jaymer Alberto Yepes, quien es el presidente y fundador de la fundación Manitas en Acción. Les habla desde el departamento del Quindío Janet López, dando noticias positivas de nuestro eje cafetero. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, que brindamos ese apoyo, tanto en el área psicosocial como en el área pedagógica, en el área de recreación, en el área de participación con todas las comunidades. ¿Cuánto tiempo lleva desarrollando todas estas labores en beneficio de la comunidad? Nosotros hace siete años que estábamos organizados ya como institución trabajando. ¿La atención que ustedes brindan está dirigida solo al municipio de Armenia o irradia todo el departamento del Quindío? No, nosotros tenemos cobertura en los doce municipios de acá del departamento, incluyendo lo que son dieciocho veredas, tanto de Salento a Calarca como de Circa hacia Montenegro. ¿En este momento cuáles son las acciones que usted considera principales o relevantes desde la corporación a la comunidad? Pues nosotros estamos trabajando más que todo la parte psicosocial, la parte psicoafectiva, estamos haciendo lo que es trabajo con mujeres víctimas de violencia, y estamos trabajando con población vulnerable, incluyendo lo que es población LGTBI, y estamos trabajando infancia y adolescencia, que es donde más nos estamos centrando a trabajar. Desde el bello municipio de Armenia, en el departamento del Quindío, informó su corresponsal Janet López. Y en nuestra información nacional tenemos una nota desde Pitalito Huila. Se trata del cantante y compositor Jair Kayak, quien tiene su primer sencillo Porque te amo. Así es, noticias positivas desde Pitalito Huila para Plan B Noticias. ¿Cómo están, gente linda, Latinoamérica y el mundo entero? Él es Jair Kayak, y está haciendo el lanzamiento de su primer sencillo. Jair, bienvenido a Plan B Noticias. Gracias, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estoy muy contento de estar con ustedes hoy aquí. Jair, estás en el lanzamiento de tu primer sencillo. ¿En qué te inspiraste y qué significa para ti, a término personal y profesional, el hecho de que estés haciendo este lanzamiento? Bueno, para mí significa todo, ya que es mi sueño. Desde que tengo uso de razón, la música para mí fue la inspiración, fue realmente el motor a ser alguien, a buscar, digamos, caminos y abrirme de paso con eso. El sencillo se llama Porque te amo. Es una canción que va inspirada en el amor hacia una persona en una relación de mucho tiempo, donde hay adversidad, donde hay momentos lindos y se nutre, digamos, esta canción de esos momentos. Jair, cuéntanos, ¿cómo van tus cosas en las redes sociales? ¿Ya lo estás impulsando? ¿Cuál es la invitación para toda la gente de Plan B que nos ve, no solamente en Colombia, sino en el extranjero, para que te puedan apoyar en este proyecto personal y en este sueño, diríamos, que estás realizando? Bien, pues las plataformas ya están creadas. Ya está el Instagram, Twitter, Facebook. En todas aparezco como arroba Jair Kayak, con K al final. ¿A qué le cantas normalmente, Jair? Le canto al amor, le canto a la vida, a esos momentos bonitos, a esos momentos que nos llenan de inspiración. Es decir, la inspiración, para yo poder hacer música, son buenos momentos, es buena vibra siempre. Bueno, Jair, muchísimas gracias por estar en Plan B. Gracias a ustedes por la invitación, realmente. Esas fueron las noticias desde el Valle de la Boyos, con la cámara de Cristian Celis, para Plan B Noticias, informó Fanor Iván Benavides. Y en Plan B queremos compartirle variedad y buena información. Para eso tenemos nuestro Flash informativo. Flash informativo de Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Risaralda. En Pocaval continúa con el programa de embellecimiento y recuperación de parques. En esta ocasión, la cita fue en el barrio El Palmar, que además contó con varias actividades lúdicas para las niñas y niños de este importante sector. Se realizó la primera subasta ganadera con presencia de productores de la región. Dicha actividad busca dinamizar este importante arreglón económico. La Cámara de Comercio realizó la décima tercera versión del Día del Tendero en el Parque de los Valores de la Sociedad de Mejoras Públicas, actividad en donde el premio más importante fue la entrega de la tienda cabal completamente surtida. Asojuntas comenzó a recibir capacitación sobre legislación comunal. Al terminar recibirán sus correspondientes certificaciones por parte de la Fundación Universitaria del Área Andina. Plan B Noticias felicita a Carolina Márquez, quien obtuvo el tercer puesto en la distinción como mujer con familia Risaralda. Flash informativo en Plan B Noticias. Plan B Noticias Amables televidentes, esperamos que haya sido de su completo agrado la edición número 32 de Plan B Noticias. Les recuerdo que esta es una ventana hacia el mundo originada en el eje cafetero. Igualmente esperamos que sigan visitando nuestras diferentes redes sociales. Juan. Así es, y tenemos novedades para esta ocasión. Se trata de nuestra nueva página web. Estamos iniciando esa nueva etapa a través de la red, porque se nos quedó pequeña la que teníamos. La información cada vez es mayor y estamos llegando a más lugares. De esa manera, pues entonces estamos estrenando página en www.planb.co y vamos a ir subiendo poco a poco unas secciones bien interesantes del trabajo que estamos desarrollando y de lo que se viene para finalizar este 2016 y nuestro próximo año 2017. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestras redes sociales, que pueden comentar, que está abierto para que nos digan qué quieren escuchar y qué quieren saber en nuestro noticiero. La cita todos los viernes a las 7 de la noche en Plan B Noticias. Hasta la próxima. Chao, chao.